Hola que tal familia, hoy es 31 de enero, te has sentido cansado, te has sentido que ya no puedes, acabas de empezar el año y ya tienes las deudas hasta arriba, tus hijos no te hacen caso, tu escuela no va bien, no estas entrando en un buen ciclo, toma aliento de Dios, porque el aliento de Dios siempre trae vida, así es querida familia, esto es palabra de honor, palabra de Dios y hoy te decimos toma aliento de vida, toma aliento del Padre que siempre traerá vida, acompáñame a Salmos capítulo 31 versículo 24 y así te dice tu Padre el día de hoy, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón, así es, hoy esfuérzate en Dios, hoy que tu corazón tome aliento en Dios, pero como, en que te esfuerzas, Josué 1.8 dice, nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, esfuérzate y se valiente, en que, en leer esto, en que, en creer esto, en que, en declarar esto, pues esto es la palabra de Dios y la palabra de Dios trae aliento a tu vida, eso es lo que te dice, te dice, escucha las promesas, deja de escuchar al diablo y empieza a escuchar promesas de Dios, porque ellas traerán aliento a tu vida, así es, porque aquí dice que de esas deudas que estás metido, él te sacará, él no te metió, pero él te sacará, que esa enfermedad que estás pasando, sea cáncer, sea sida, no importa, no importa, porque para Dios no hay imposibles, él es el Dios de todo lo posible, el Omnipotente, el Omnipresente, así que, no temas ni desmayes, esfuérzate y hoy cobra aliento, así que declara conmigo y di conmigo, Señor Jesús, yo hoy tomo aliento, yo hoy recobro aliento en tu palabra, yo no me voy a detener en este año, porque este es mi año, este año yo saldré de las deudas, este año yo lo terminaré sano y mi familia será salva, así que en el nombre de Jesús, yo hoy me esfuerzo en creerte a ti, en creer tu palabra, yo hoy me esfuerzo en declarar tu palabra, que pase lo que pase, yo te seguiré creyendo y mi corazón se alentará en ti, así que hoy te digo a ti, alma, alma mía, bendice al Señor y jamás te olvides de ninguno de sus beneficios, porque él es el que te salva, él es el que te rescata, él es el que te saca del hoyo, él es el que te sana, él es el que te fortalece, así que Señor Jesús, aunque mi alma esté triste, yo le digo hoy que te bendiga en el nombre de Jesús, porque no se trata de lo que sienta, se trata de lo que creo y yo creo que tú, Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, así es, hoy sal a donde quiera que vayas y sonríe y di, Señor Jesús, gracias, porque hoy yo decidí tomar aliento de vida, en el nombre de Jesús, nos vemos el día de mañana, sé grandemente bendecido y nunca olvides sonreír, hasta luego.